Aunque no podemos predecir un intento de suicidio, con certeza puede ser útil comprender los factores de riesgo de una persona y reconocer algunas señales de comportamiento que comienza a presentar la persona antes de cometer el hecho, indicó la psicóloga Yesenia González. Por ejemplo, una persona que ya no está practicando habilidades para la vida, que ya le cuesta levantarse en las mañanas, ya no se quiere bañar, ya no se quiere arreglar, ya tiene su casa en desorden, ya no tiene orden para los horarios de comida. También las personas que están teniendo problemas de sueño. Otra de las alarmas es el uso excesivo de celular. ¿Qué vacío emocional quiero llenar con este uso excesivo de celular? Preocupa mucho, la persona da muchas señales antes de presentar estas ideas, es que pone mucho estado en su WhatsApp, pone mucho estado en su Facebook, todo para llamar la atención. Cosas muy alarmantes, cosas muy divertidas o temas muy fuertes, buscando tener atención, buscando tener contacto, buscando que alguien le diga eso está bien, eso está mal, sobre todo buscando una crítica o un juicio. Y por eso pone temas muy impactantes. Todas estas son algunas de las señales de que usted puede estar en alto riesgo. También el daño en los vínculos afectivos. Ya no le preocupa, se enoja con cualquier persona, le grita, ya no hay ninguna preocupación por mantener relaciones o por esforzarse o por ser tolerante a las diferentes opiniones. Si usted está viviendo esto, busque ayuda psicológica para trabajar el tema de la regulación emocional. Asimismo, indicó que buscar atención a tiempo ayuda a mejorar la calidad de vida de la persona. Noticia. Ayuda a tener esos espacios para expresarse y a reducir toda esta ola de suicidios. ¿Por qué hay tantos suicidios? Porque hemos pasado por situaciones de estrés, de ansiedad, de cansancio, de depresión por tanta incertidumbre pospandemia. Entonces la persona se siente angustiada, sofocada, el desempleo, todas estas situaciones familiares, alcoholismo, situaciones que creemos que no hay solución. Entonces cuando no dormimos, cuando tenemos exceso de celular, nuestro pensamiento empieza a exagerar y a sobredimensionar y nos sentimos demasiado angustiados y creemos que la única solución es el suicidio. Usted tiene otras alternativas, encontremos ese camino en psicoterapia. Perdamos ese miedo y acerquémonos a los profesionales, al profesional que usted decida, pero busque esa ayuda. Noticias 12, Darlene Tellez.